Descubre Capilla del Monte. Historias, energía y naturaleza. En esta edición de Descubre Argentina, exploraremos uno de los destinos más buscados en el norte de la provincia de Córdoba, Capilla del Monte, una ciudad importante en el Valle de Punilla, a sólo 95 kilómetros de la capital provincial. Esta villa se eleva al pie del emblemático Cerro Uritorco, con una historia arraigada desde la época de los aborígenes comechingones. Cuenta la leyenda local que un joven indígena se enamoró de Calabalumba, la hija del hechicero de la tribu. Ambos fueron hechizados y transformados, él en el Cerro Uritorco y ella en el río que fluye entre sus laderas, simbolizando las lágrimas de la joven. El Cerro Uritorco, con 1979 metros de altura, se encuentra en una propiedad privada. Puedes ascender a pie, siguiendo un camino de 5 kilómetros que lleva aproximadamente 4 horas. Este monte está rodeado de historias místicas. Algunos sugieren que alberga un mundo diferente al nuestro, con extraterrestres y avistamientos de ovnis. La estructura geológica de sus rocas, pirita, azufre, uranio, y la expectativa de lo misterioso contribuyen a la creencia común. El Cerro Uritorco tiene una energía particular que atrae a muchos y, si lo permites, puede transportarte a otro mundo. Desde 1986, la zona del Cerro Uritorco cambió. En diarios, revistas y televisión, se registraron rastros de lo que se supone fue un avistamiento de ovni, respaldado por fotos de una enorme zona quemada en el Cerro Pajarillo después del suceso. En 1987, un incendio afectó una extensión de 5 kilómetros en la ladera del Cerro Pajarillo, excepto la zona ovalada del presunto avistamiento. Otra historia que se suma a la mística del Cerro Uritorco y su área circundante. En el centro de Capilla del Monte, el principal centro comercial se encuentra en la Diagonal Buenos Aires, construida en 1964 durante una exposición internacional de fotografía. Saliendo de Capilla del Monte por la avenida Hipólito Yrigoyen, que se transforma en Avenida Las Américas al cruzar la ruta, se llega a una zona de sierras bajas con una formación rocosa llamada El Zapato, un elemento emblemático de la localidad. Cerca de El Zapato, se encuentra el murallón del dique El Cajón, inaugurado en 1993. Puedes disfrutar de una caminata por la zona del estacionamiento, observando un cañadón surcado por las aguas del lago El Cajón hacia la derecha y la inmensidad del lago hacia la izquierda. Esta área ofrece servicios para pasar el día, incluyendo un balneario y actividades náuticas. ¿Cómo llegar a Capilla del Monte? Desde Buenos Aires, toma la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba Capital y luego la Ruta Nacional 38. Otra ruta pintoresca es tomar la Ruta E53 desde Córdoba Capital y luego el Camino del Cuadrado. Esperamos que este recorrido te inspira a descubrir la belleza de Capilla del Monte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!